Te voy a demostrar que hay muchas formas de celebrar nuestro cumpleaños Como estrenando vajillas con descuento Al igual que este microondas que también tiene precio de fiesta Y claro, tienes que llevarte esta bonita silla plástica Y el abanico para refrescar mientras descansas por tanta celebración Y lo que queda, lo ahorra Comprobado, solo en Do It Center